La doctora Andrea Bonelli nos sigue acompañando el día de hoy. Médico internista, estamos hablando sobre el COVID-19. Antes de irnos a la pausa, nos preguntaban, doctora, sobre los síntomas y los síntomas de la variante. Siguen predominando. Nos decía que ante los síntomas esenciales o cardinales, muy rara vez es otra cosa que no sea COVID. Pero para confirmarlo se tienen que hacer, sin duda alguna, los exámenes necesarios al paciente. El hisopado, la PCR ha sido la prueba por excelencia. ¿Por qué las pruebas rápidas de descaste a través del dedo, a través de la sangre, no es igual que hacerlo a través de la PCR? Ok. Las pruebas de inmunoglobulinas, que son las pruebas rápidas que utilizamos en sangre, solamente determinan la presencia o no de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Eso quiere decir que sirve para hacer estudios de prevalencia. Las podemos utilizar posterior a que el paciente haya tenido COVID para saber si desarrolló o no inmunidad contra el virus. ¿Ok? Pero para hacer diagnóstico, definitivamente, necesitamos hacer uso del gol estándar, que es la prueba molecular, que es la PCR a través del hisopado nasal. Y en su defecto podríamos utilizar la prueba de antígeno, que sigue siendo un hisopado, pero es una prueba rápida y es un poquito más efectiva, eficaz y asertiva que la prueba rápida de anticuerpos para determinar la presencia aguda de enfermedad por SARS-CoV-2. Entonces existen dos tipos de hisopado. Sí. La rápida, que es parecida a la que se hace a través del pinchacito en el dedo que sale un poquito de sangre. Pero determina la presencia de antígenos. Ok. Y en esta oportunidad, la que se hace a través del hisopado, que se extrae mucosidad de la persona y se hace de manera rápida, nos dice nada más si el virus está presente. No nos dice si hay anticuerpos. No nos dice si hay anticuerpos. ¿Qué tan efectiva es versus a la hisopada que dura un poquito más en realizarse el diagnóstico a través de esta prueba? Ok. El hisopado para PCR es una prueba molecular. Por tanto, determina la presencia de fibras de ADN correspondientes al virus y eso determina la presencia aguda del virus en la mucosa del paciente. La prueba de antígenos se hace positiva, que es el otro hisopado, entre el día 1 y el día 10 de síntomas y sigue siendo efectiva para determinar la presencia de enfermedad aguda. Vamos a hablar de mitos y realidades sobre la vacunación. Si bien es cierto que hemos visto algunas reacciones adversas en algunos pacientes con algunas vacunas, vemos a AstraZeneca, que ha sido una de las más cuestionadas, pero también recordemos que ha sido una de las que ha mantenido su ensayo clínico por mucho más tiempo que otros laboratorios y además ahora la decisión de Estados Unidos de tener de manera momentánea a Johnson & Johnson para la vacunación. Hay personas que tienen miedo, por lo menos Alberto nos dice que ellos han decidido no vacunarse por los efectos adversos, pero no en todos los pacientes hay efectos adversos. Fíjate, con la vacuna AstraZeneca lo que se demostró fue que en 0.00034% de los pacientes había riesgo de desarrollar enfermedad trombótica. El riesgo de desarrollar enfermedad trombótica por COVID es mil veces mayor con respecto al riesgo de la colocación de la vacuna. Cualquier vacuna, cualquier protección es mejor que ninguna protección. Así que la sugerencia médica en este momento es que si tenemos oportunidad debemos vacunarnos con cualquiera de las vacunas disponibles en el mercado. Tenemos en el comentario de Alberto, pero tenemos el comentario de Quirat Codoy que nos dice, yo sí he decidido colocarme la vacuna que está aprobada por la OMS. Entonces tenemos personas que sí desean colocársela y otros que tienen un poquito de temor ante estos efectos, pero como bien lo ha explicado, doctora, el porcentaje es muy, muy bajo. Es ínfimo. Y de hecho, hay más riesgo de que te mueras porque te atropelle un carro en este momento a de que te mueras porque desarrolles trombosis secundaria a la vacunación. En el país, ahorita, en este momento solamente tenemos disponible la vacuna rusa, Gamaleya, que es Sputnik V, y la vacuna China. Ambas tienen buena efectividad, mayor Sputnik que la China, sin embargo, como les comenté, cualquier protección es mejor que ninguna protección. Alberto Navas, Alberto Genavas, es el usuario que nos escribe y nos dice, una persona que haya pasado por el virus de manera asintomática ya es inmune. Muy probablemente desarrolló inmunidad, sí. Pero no dura tanto tiempo. Fíjate, la inmunidad dura entre tres meses y un año. Todavía no podemos determinar cuánto tiempo van a durar los anticuerpos en sangre porque es muy corto el tiempo que tenemos en presencia del virus. Hay pacientes que pierden la inmunidad un poquito antes, depende también de la carga viral a la que hayan sido expuestas y hay pacientes que la pierden con posterioridad. Julio Atías también nos escribe, dice, Buenas tardes, en esta época de lluvia se presentan muchos virus y se pueden parecer muchos al COVID-19. ¿Cómo diferenciarlos? Ok, bueno, primero recordar que el SARS-CoV-2 tiene trofismo, es decir, le gusta mucho la mucosa y le gusta la parte respiratoria. El resto de las virosis que se presentan en estas épocas, que habitualmente es el dengue, chikungunya, zika, incluso mayaro, se presentan con sintomatología similar, pero con poca afectación de la vía respiratoria. Es decir, es poco probable que si yo tengo dengue, voy a tener moquito a través de la nariz o que tenga líquido saliendo a través de la mucosa nasal, que tenga dolor de garganta, que el paciente empiece a presentar tos seca. Todo esto guía más hacia cualquier virus respiratorio y en caso de presentar estos síntomas, a pesar de que en este momento no podemos diferenciar entre un virus y otro, se hace imperante la necesidad entonces de hacer pruebas específicas para determinar la presencia de SARS-CoV-2 versus cualquier otro virus respiratorio. Además, si somos alérgicos o tenemos rinitis, ya muchos saben cómo reacciona su cuerpo ante la rinitis, cuál sería la diferenciación entre el COVID, además, por ejemplo, la rinitis no da fiebre. Correcto. Eso también nos puede levantar un poco la alerta o la alarma para saber que está pasando algo, ¿no? Es así. Doctora, ¿últimas recomendaciones? Este, bueno, seguirnos cuidando, saber que es un mito que los jóvenes no nos podemos infectar y no podemos desarrollar enfermedad grave, que hay que limitar las reuniones en las que se nos olvide que tenemos que usar el tapabocas, que el venezolano está muy acostumbrado a ser muy tocón, a ser muy cariñoso y que en este momento es el momento de esperar, es el momento de tener paciencia, es el momento de cuidar a los tuyos y si no porque tú no vas a desarrollar enfermedad grave, recordar que en tu familia también hay ancianos, que tienes a tu mamá y a tu papá y que es importante cuidarlos a ellos de la transmisión del virus. ¿Cómo la pueden contactar? Este, bueno, a través de las redes sociales, estoy aquí a través del Centro Clínico Fénix Salud en San Bernardino, Andrea Bonelli en es mi Instagram y mi número telefónico personal que es 0424-323-0918. ¿Repetimos el número? 0424-323-0918. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Daniela. Andrea Bonelli, médico internista, nos estuvo acompañando para hablar sobre COVID-19. Gracias a ustedes por las personas que participaron a través de las redes sociales, gracias a ustedes por estar siempre activos a través de arroba saludquienbajojv y arroba Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!